Ahí está, venga tronco, entra Entra en el infierno Así que vamos a ir ahora por la escorpión Más que todo este vídeo, aparte de hacer estas cosas Era para hablar de De otras cosas, del canal A ver Ay Dios, ay Dios Ay Dios, ha salido volando ¿Dónde está? Y voló Y yo volé, pero Yo volé por allá, por la bola A ver, si no me complico La vida por aquí Saludos a todas y a todas De parte de Edrag, estoy aquí de vuelta En Farming Simulator, con el tema Este forestal, a ver si lo terminamos de una vez Aunque tampoco llevo muchos vídeos Pero bueno, ya he solucionado esto en lag Vale, me he comprado Una motosierra, como veis ahí Spoiler, bueno no Como todos estos árboles son objetos 3D Pues al talarlos y al moverlos Pues el juego se vuelve bastante loco Así que he estado destruyendo unos cuantos Como dije, con la máquina aquella del fondo Y puede que destruya unos cuantos más Como veis he comprado la motosierra esta Como he dicho Y he estado aquí cortando unos cuantos Y metiéndolos aquí Con el volquete este Los he tenido que hacer bastante cortos Porque si no, esta grúa no puede con ellos Así que va a haber que pillar la escorpión Porque si no esto va a ser una locura Vamos a ver si lo pillamos bien todo Y habría que llevar todos estos troncos A la granja Y quemarlos Sí Voy a quemarlos Pliégate Esta grúa Pues como no tengo costumbre Vale Ahora ya lo puedo cortar Pasemos por ahí No se ve la motosierra A ver si llega ahí al fondo No se ve nada Vale Salen partículas Esto ha desaparecido Siempre desaparece un cacho De la punta Vale Esto ya Lo puedo meter Con mucho cuidado Vale Vamos a girar por aquí A que me doy con el árbol No Vale Sube un poco más Ahí está Y ahora lo giro un poquito Y me he dado No puedo girar la cámara Mucho más de lo que Lo hago con la grúa Vale Es demasiado largo Es demasiado largo Pues se va a quedar ahí Atravesado Y ahora lo pongo esto así Que haga un poco de presión Y ya está No os he enseñado todo este procesor Que es siempre lo mismo Y sería un poco aburrido Así que he metido el primero Vale Y ahora sería Ah no Hay que plegar esto Los brazos estos A ver Vale ya está Ok Lo voy a cambiar Bueno Lo voy a dejar ahí Y ahora vamos con el Valtra este Entonces hay que ir a por La Scorpion Hay que alquilarla O comprarla No sé Qué hacer la verdad De hecho Hay demasiados árboles Para mi gusto No viene nadie Está nevando Sigue nevando A que me he llevado la señal No la Oh La he dejado ahí bien Vale vale Ya veremos si se llena esto de nieve o no No lo sé Claro Lo que pasa es que Es una configuración del Season Y me estuve dando cuenta Que hay un árbol bastante cerca De la carretera Ves hay muchas ramas Son muy grandes De hecho todavía me da lag por ahí Y me estoy fijando Claro En el Season Es primavera No es invierno Porque como tengo la opción esta De que siempre esté nevado Pues claro Aunque esté en primavera Está nevado Y claro Igual se congela el lago Si estás en invierno No lo sé Porque la temperatura Sigue a Cero grados Voy a echarlos aquí A la chimenea esta Como sea Y a ver cuánto me pagan Va a ser una miseria Bueno hay que quitar las cintas Primero Vale Cintas fuera Todas Hay tres Vale y ahora hay que pillar Con la La grúa esta Hay que desplegar otra vez Las patas Ahí están los soportes estos Y ahora veremos Esto es más que todo Pues nada Curiosidad de la navidad Porque la madera No es lo mío No es algo así Que me guste De vez en cuando Si Lo que pasa Que esto es un rollo Con la grúa esta A ver Desde dentro Más cómodo Parece las maquinitas estas A ver Yo sé que hay que echar ahí Y troncos pequeños Pero bueno Con esto ya Vamos a pillar este Vale Y ahora a ver Cómo me apaño Para meterlo ahí A ver Con mucho cuidado No Pego en la puerta Ahí va Ahí va Un poco más Ahí está Venga tronco Entra Entra en el infierno No lo pilla Es demasiado grande Si no Mira si está dentro Tío A ver Lo voy a soltar A ver que pasa Eh Lo Eh Ha hecho un amago De pillarlo En serio Me ha timado Me ha timado Tíos No sé si ha pillado Ah sí Sí que ha pillado Un poco A ver Voy a hacerlo Con la motosierra En cachos más pequeños A ver Esto Lo voy a enseñar Un poco Y ya está Porque Mira Este es el mod Que he metido Para que eche virutas Lo que pasa Que para recogerlas No sé yo Vale a ver Con mucho cuidado Ahí lo pilla De mala manera Pero lo pilla No Ha salido Disparado Vale No se ha ido muy lejos A ver Con mucho cuidado Yo creo que Ahí debería entrar Sí sí Ya la ha pillado Bueno a ver Pagar Es muy simbólico ¿No? Lo que te pagan Dios Lo está procesando ¿O no? Sí 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 Ahora ahora Parece un monstruo Ahí que se lo Traga todo Vamos a echar Un poco más Molaría poder Volcar esto Tío Todos los troncos Volcarlos Y ya está No con la pinza Esto es un poco Rollo Así que Vamos a ir ahora Por la escorpión Más que todo este vídeo Aparte de hacer Estas cosas Era para hablar De otras cosas Del canal Lo primero Agradeceros Todos los que Os estáis suscribiendo Ahora Bueno y los que Seguís suscritos Que veis los vídeos Que cada día Os vais suscribiendo De dos en dos Aunque algún día Tres Así que me alegro mucho Que el canal Siga creciendo Y que cada vez Lo vea más gente En los vídeos Porque para eso Los hago ¿No? Para que lo vea la gente Y entre más gente Lo vea pues mejor Ese es el objetivo De todo youtuber O que hay gente Que suba vídeos Que vean tus vídeos Porque si no Para que creas contenido ¿No? Da igual que generes O no ingresos Que yo no genero nada Pero lo importante Es que la gente Los vea Y los disfrute Y aprenda O se lo pase bien Y eso Y deciros también Que he grabado De otro juego Multiplayer De estos De un juego gratuito Que se llama Long Life Santa Creo que es Es un Battle Royale De estos De momento es gratuito Que es una prueba Que están haciendo Mira Esta es la super fuerza Están haciendo una prueba Los desarrolladores Porque es parte Como de otro juego Aunque no necesitáis El otro juego Yo no lo tengo Y está en Steam Gratuito De momento No se sabe Hasta cuándo Pero está bastante bien Y te echas las risas Yo estuve ahí Jugando Gané tres partidas Tampoco eché Muchas Pero si Ya le he echado Una orilla Porque el otro día También entré Por la tarde Estoy editando el vídeo Será bastante corto El vídeo Pero Espero que sean las risas De estas ediciones Así Un poco graciosas Con mis conocimientos Que son justos Porque yo soy más de sonido Que edición de vídeo Madre mía Pero píllalo A ver Ay Dios Ay Dios En serio Ha levitado De repente Se ha puesto de pie Como si fuese una persona El tronco Y Se la ha tragado El monstruo Tú El monstruo De los troncos Me gustaría probar ¿Se puede vender esto así? No, no El tronco aquí No, no No cuela No, no, no Creo que no cuela Esto es para virutas Dios Ha salido volando ¿Dónde está? Y voló Y yo volé De él Pero Yo volé Por allá Por la bola Y él se reventó Dios Ha volado Tío El tronco ¿Dónde está? Pues nada Oh, qué bonito Tío Me han tirado Todavía sigue el buzón En el suelo Es la nieve Tío Porque no me he pegado Con nada El tronco Tío Ha volado Y no sé dónde está Hay que pillar ahora El escorpión Entonces También quería comentaros A ver qué partidas De Farming Simulator Os gustaría que siguiese Esta partida Está Ya lo dije Que está ya en su final La recta final Esto de la madera Y ya está No sé cuántos vídeos más subiré Aparte de este Pero no creo que muchos Esta partida ya está Bastante finiquitada Porque lo tengo bastante cansado Este mapa Luego Somnosca también Llevo muchas horas Más de 100 horas Me gustaría seguir subiendo Algún vídeo más Pero igual no pasa De 10 vídeos En completo Ese mapa Porque me gustaría Avanzar en los siguientes O sea Seguir avanzando En los que tengo Que aún así Tengo bastantes más Tengo unos Cuatro Quitando Goldcrest Valley Y Somnosca Tengo cuatro más Partidas Y luego también Tengo otros Como Otros mapas pendientes Como son Mazuri Iowa Luego también Otro más americano Así No sé Igual Sandy Bay Me gustaría No lo sé The Walls Como es The West Coast O algo así Me gustaría tocar Todos esos mapas Pero poco a poco Ahora como estoy subiendo Un vídeo diario De Farming Todos los días A las 6 de la tarde Hora española Tenéis un vídeo de Farming Vamos a ver Otro tronco más Voy a ir ya Por la Scorpion Esto lo haré Off camera Era más que todo Para enseñaros Todas estas cosas Mira, mira, mira Madre mía Como vuela Y se lo come Esto Se quema No sé Es rarísimo Tío No entra Ahora sí Le ha pegado Un trascado ahí Otra vez Que lo expulsa ¿Sabes? Ya está empachado Está empachado La chimera No quiere más Y los echa Mira, ahora Se la ha comido entero Vale, vamos a dejar Todo esto Vale, nos vamos a la tienda A pillar la Scorpion Y luego también A principios de año Ya quiero empezar a subir The Forest Que empecé a jugarlo Hace 3 años Creo Cuando era una pre-alfa Y estaba la versión 0.01B O algo así Creo que empecé ahí O la 0.02 Y ahora ya está Y ahora ya está en la 0.7 O sea Ya está muy cerca De la 1.0 Vale, la Scorpion Vamos a ver Comprar la Scorpion Comprarla O alquilarla Y venga, alquilar Vale Voy aquí con el camión este Que tiene la plataforma A por la Scorpion Vale, ya estoy aquí Casi en la tienda Bueno, estoy prácticamente Al lado de la tienda Cómo molan los copos No veo los coches Buah, me da tiempo No, sí Uf, he pasado A tiempo A ver, con cuidado Aquí está la Scorpion No sé si la ha usado En Farming Senator 17 A ver, vamos a ver Alumbrar eso En serio Ostras, me he venido Con la plataforma bajada Qué fail Pues no Vale, a ver Esto cuántas luces tiene Tiene bastantes Vale Debería ser fácil Meter esta Sí Chupao Chupadísimo Pues creo que no la he usado Todavía En Farming Senator 17 No me suena Usé la sampo Esa que metieron Nueva Que es para árboles pequeños Pero esta no me suena De nada Uy Casi Tenemos un accidente Ahí Porque esto es muy largo Y claro Tengo que maniobrar Tengo que abrirme mucho Para no pegar los sitios Vale Y aquí llevamos La reina De La deforestación Vale Y ya estoy por aquí Ya estoy En la zona arbolada Esta A ver Para ahí Despliega Entonces lo dicho ¿No? Que Qué guapo Se sube la escalera Y se baja A ver Ahí no da tiempo Pero si subo ¿Ves? Mola, mola Eso creo que ya lo hacía En Farming Senator 15 Vale Todas las luces A tope Entonces lo dicho ¿No? En Farming Senator O sea A principios de año Tengo pensado Seguir subiendo ¿No? Todos los días Un vídeo de Farming Senator Luego también quiero Empezar a subir De Forest Como he dicho Entonces Me tengo que Administrar A ver Cuando lo hago Vale ¿Estáis listos? 3, 2, 1 Venga Lo he configurado ahí En 8 metros Del corte Y mi plan es Lo siguiente A ver Acercarme Con esto Claro Así mal Vale A ver si me sale bien Aquí si doy la vuelta Igual se monta El árbol un poco En el camión No pasa nada A ver Esto gira bastante Vale Voy a quitar este camión De en medio Porque si no Va a ser una locura Para maniobrar Con todos los árboles Este no gira tanto A ver ahora Vale Lo voy a dejar Donde estaba antes A ver Mi Dios Como siempre Lo dejo por aquí ¡Ay Dios! Se ha subido hasta arriba ¿Qué hace ese árbol ahí? A ver Vamos a apartar Este árbol de aquí Que está estorbando Ahí está De hecho creo que Lo voy a triturar Con esa Vamos a triturar Este árbol Que no lo quiero Porque ahora Con la escorpión Y todo eso No tengo grúa Hay una forma rápida Para triturar Con esto Que te aproximas O sea Bueno Vas hacia la mitad Del árbol O vas avanzando En cachos Lo vas bajando Esto Y lo tritura Al instante Lo avanzo Por aquí Bajo Y desaparece Toda esa parte Por aquí A ver Uy Casi todo el árbol Vale Ya está Triturado Ahora que tengo El camión aquí Enfilado Ahora sí que sí Lo puedo cortar Con la taladora A ver Si entra bien Todo Bien 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 Uy Se queda un poco Corto Debería arrimar más Desde ahí A ver Por ahí Vale Van entrando bien Ocho metros Sin problemas Ahí tenemos El primer árbol Bastante fácil Hay que meter esto Para adentro Este de aquí Que se ha quedado Un poco fuera A ver Lo empujo Y ya está De hecho Voy a empujar Todos Y por seguridad Voy a poner Para que no salga volando Por yo que sé Qué historias Voy a poner Un par de cintas Vale Voy a intentar Recuperar este A ver Si parece que lo ha pillado Vale Ahora la estrategia No Es no liarla Lo principal A ver si puedo sacarlo De ahí Sin liar la parda Complicado 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 Muy complicado Si 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 Bastante Bastante A ver Voy a sacarlo más Ahora Vale vale Ya está Ya está Vale ahora Parece que lo tenemos Si no Creo que si Vale Ahora si Para adentro Vamos con el siguiente Lo he talado de ahí De esa zona Porque así es más fácil Hacer esta maniobra Y aún no me han dado El logro ese De los cincuenta Troncos Que es por cada mapa O qué En cada mapa Te cuenta Si será eso ¿No? Por eso no me lo han dado Aún Porque en este Llevo súper pocos Talados Debe ser eso A ver si ahí Me lo pilla Creo que sí Buah Qué fácil Tío con esto Así lleno el volquete En nada Todo el remolque Macho No están perfectos Colocados Pero Más o menos sirve Voy a poner otra vez Las cintas Las quito estas Las pongo otra vez Y así No se le va la pinza Esta Me da igual Vale Siguiente árbol A ver desde dentro A ver si hay suerte Vamos a ver O suerte O habilidad Creo que por ahí Va bien Sí Bueno lo he cortado Un poco alto Pero Va bien Como son tan grandes Pues me da igual Y así veo el tocón Porque con esta cantidad De nieve Telita Parece que está nevando Menos O esa impresión me da A ver Uy Casi me paso Creo que por ahí Va bien ¿No? Sí Esto está casi lleno ya Está Mola eh Este dentro Ahí va a caer Esto ya está lleno Esta es la cámara esta De la grúa Vamos a ver Que no me pase Yo creo que entra Desde arriba del todo Y este Mira 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 Para arriba Y baja Pues sí Esto ya está lleno Vale Pues de momento Voy a ir a vender eso Este volquete Y lo voy a dejar por aquí El vídeo A ver No sé cómo me habrá quedado Si largo o corto Pero como he hecho parones y tal Y cortes Que habré hecho seguro Bastantes Vale Eh Ese El de arriba no me lo ha pillado Ni de coña O sí Eh Sí Aunque está un poco mal ¿No? Ese de arriba A ver Vamos a ver Este de aquí Está aquí pillado mal A ver si lo puedo mover Que está bastante mal puesto Ahí está Ahora sí No Un poco más para allá Ahora sí que está bien Vale Ya puedo ponerle Todas las cintas De seguridad De estas de transporte Y el punto de venta Que está Vale Ya sé dónde está A ver por dónde se va antes Nosotros estamos aquí Aquí están todos los árboles En el campo 19 plantados Vale Entonces sería ir por aquí abajo Por esta carretera principal Desviarnos Y hay que llegar aquí Exactamente aquí Voy a probar esa ruta Si no Mira ya he parado de nevar Así que cuando esté por ahí Pues volvemos Hasta ahora Vale Creo que es por aquí Eh Por aquí Casi me paso Que no se ven las entradas Con la nieve Vale Y esto para venderlo Era exactamente Meterlos en el agua Puede ser No me acuerdo tío Voy a probar a hacer eso A ver Si no me complico la vida Por aquí Que me he metido A ver que no de ahí A los troncos Vale Vamos a ver el precio Espero que sea esto Si, si, si Es aquí Tengo que meter Todo el camión en el agua Para venderlo A ver Todas las tintas fuera Aunque se venderían Igual A ver si van cayendo Eso es Igual hago Lo que hizo Regentor Ir para atrás O sea Ir para adelante Frenar O sea Eso Para atrás Acelerar Voy a meter un poco más El camión Ya está A ver Pues me han dado Bastante la verdad Por los árboles Si, si Me han dado A ver ¿Cuánto? Aquí está Madera vendida 51.000 259 dólares Nada mal Por este volquete Y lo poco que hemos vendido En la granja En la chimenea esa Aquí me han pagado Casi casi todo eso Porque Veo ahí Madera vendida Por 3.000 y pico dólares Cada tronco Algunos 430 dólares Pero yo lo voy a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos veremos en el siguiente Un saludo amigos Y gracias por suscribiros Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós